Y bueno, Bueno, señores, en su concierto en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023, Alejandro Fernández luce irreconocible y preocupa a todos sus fanáticos. En las redes sociales, los fanáticos de Alejandro Fernández se mostraron preocupados porque su desmejora física se trataría de una complicación en su salud emocional y física. Y es que Alejandro Fernández no estaría pasando un buen momento, pues este fin de semana, tras su presentación en la feria, se le pudo ver con un estado desmejorado. Luego de la difusión de estas imágenes, los seguidores del potrillo se mostraron preocupados porque su aspecto descuidado y delgado se trataría de una complicación en su salud. Según comentarios de muchos de los que asistieron al show del hijo de Vicente Fernández, estaba en un estado inconveniente, ya que había momentos en los que no se entendía lo que estaba cantando y su voz era opacada por el canto del público. En las redes sociales también expresaron su preocupación por el cantante mexicano. La gente es muy metida, ¿qué van a saber ustedes que esté pasando por su vida? Recuerden que la depresión es silenciosa. Amigos, entendamos que los años no pasan en vano, tienen que dejar que la gente envejezca. Todos pasamos por momentos en nuestra vida que no son los mejores, sea por cuestiones familiares, laborales, de salud, etc. Seamos empáticos y compasivos, así como lo ven, así nos podríamos ver, y más si es que hay trastornos como ansiedad o depresión. Los excesos se lo están cargando. Se nota lo afectado que quedó después de la muerte de su papá. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Alejandro Fernández es blanco de críticas, ya que hace unos meses, en febrero, para ser más específicos, fue muy criticado por hacer gestos extraños y tambalearse en la Feria de León. Probando que es una situación que ya tiene algunos meses o quizá más. Hasta el momento Alejandro Fernández no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, hay algunos que señalan que el deterioro en el que se encuentra puede ser causado por los supuestos problemas de excesos que tendría, ya que no es la primera vez que aparece en el escenario con varias copas de más. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Sería causa de los excesos o de la tristeza por perder a su padre? En otros temas, todos los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figueroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te la cuento en este video. Gracias por ver el video.